Pues ya han escuchado a estos tipos del Partido Socialista, que van a ser un muro infrancreable contra Bildu. Pero es que nos toman por imbéciles directamente. Estos que se han arrastrado como perros detrás de Bildu. Estos que han sacado a todos los etarras, que han salido las competencias al PNV y están sacando etarras, 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 que no investigan 370 asesinatos de la banda terrorista ETA. Estos que han aprobado la ley de memoria histórica de los etarras, la ley de vivienda de los etarras. Estos que le han dado la alcaldía de Pamplona a los etarras, que le han dado Navarra a los etarras. Que el Partido Socialista va a ser un muro de contención, ¿de qué? Va a ser un muro de contención para el estercolero que tiene y que puedan contenerlo, ¿no? Pero ustedes no son ni muro ni de contención y menos de los proetarras. Más bien, son la misma basura y se revuelcan en la misma poza. Esa es la realidad que estamos viendo, amigos. Ahora sale toda esta gentuza, entropel, diciendo que Bildu es muy malo. ¿Pero saben por qué? ¿Saben lo que estoy sospechando yo? Porque el pacto debe ser el siguiente. El Partido Socialista ha pactado con Bildu y con el PNV lo siguiente. Quien gobierne, o sea, quien gane las elecciones, nosotros le vamos a apoyar. Claro. Las encuestas están dando a Bildu, no solo que gana en escaños, sino que también en votos con bastante diferencia con el PNV. El PNV, que es uno de los partidos más corruptos de España y un partido traidor por naturaleza y además con raíces racistas, como todo el mundo sabe. Y claro, ahora mismo Bildu, si gana las elecciones, el Partido Socialista tendrá que apoyarle. Y yo creo que es esto. Y por eso se ha lanzado una campaña ara brutal. Que si Bildu es ETA, que Bildu es ETA, que Bildu es ETA. Pero si se la es blanqueado. En los medios de comunicación, en documentales, en el cine, en la televisión española, la hecha rondo, blanqueando día sí día también a la banda terrorista ETA. Y ahora es muy mala porque va en shock contra sus planes. Pero ojo, claro, si el Partido Socialista tiene pactado con Bildu, que si gana las elecciones, le va a apoyar, ¿qué va a pasar con el PNV? El PNV se va a quedar quieto y no va a poder apoyar al Partido Socialista en una moción de censura aquí en Madrid. Ojo, que el Partido Socialista está muy nervioso. Y no solo está muy nervioso por el caso Begoña, por el Begoñazo. No, por el Begoñazo está muy nervioso. También está muy nervioso por esto porque a lo mejor las cuentas no le pueden salir. Mientras tanto, el señor Feijo ha hablado que, ¿por qué no se firma ante notario que no se va a pactar con Bildu? Seguramente que el Partido Socialista no lo va a aceptar. Porque suele decir una cosa y luego hacer la contra ella. Escúchenlo. Si los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra, Pedro Sánchez no hubiera sido el presidente del gobierno de España. Por tanto, a la presidencia del gobierno central es la que Bildu ha decidido. Y el Partido Socialista ha pactado con Bildu el gobierno de España, ha pactado con Bildu el gobierno de Navarra, y ha pactado con Bildu recientemente el gobierno de Pamplona. Y quiero trasladar, por tanto, un mensaje. Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno, en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona, con Bildu. Le esperamos en cualquier notario, en los próximos días, para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. Pues ahí lo tenemos, lo tiene muy fácil, su sanchidad. Digan que no van a pactar con Bildu hasta que no condone los asesinatos de ETA y digan que se investigue todavía más de 300 casos sin resolver de asesinatos de ETA, que está tapando aquí el Partido Socialista, que es una vergüenza. Si es que donde no hay, no se puede coger, no tienen dignidad de ningún tipo. De ningún tipo. Hasta el punto que hoy Óscar Puente hablaba de que, claro, Bildu, si Bildu es ETA, oiga, Bildu es ETA. Pero luego le decía, pero hombre, le decían, son socios parlamentarios suyos. Dice, claro, porque es que es ETA, pero hay que pactar con ellos, hay que seguir con ellos. Y les da lo mismo. Y no se le pone la cara amarilla, ni verde, ni azul. Ese es el Partido Socialista. Ese es el partido, amigos, que por un lado llama asesinos a ETA y por otro lado pacta. Ese es el partido que por un lado crea el crimen de Estado y por otro lado se pone de rodillas ante ETA. Ese es el presorio de toda la vida. Y con Sánchez ya hemos pasado todos los límites. Vamos a escuchar a Óscar Puente porque es lamentable. Cómo dice una cosa y luego van a ver ahora cómo dice que, bueno, claro, si es un socio parlamentario fiable, ¿por qué no van a seguir pactando con ellos? No, yo creo que lo primero que pierde muchos puntos es para obtener un buen resultado en forma de votos del pueblo vasco, ¿no? Porque creo que es un absoluto error. Y también digo que para mí particularmente es una gran decepción, ¿no? Porque yo soy una persona bienintencionada, de buena fe y que tenía confianza que ese mundo estaba en condiciones de dar los pasos que yo creo que por otro lado son absolutamente ya inevitables, ¿no? Que hay que dar y que tenía la valentía para llamar a las cosas por su nombre. Sobre todo cuando se está en la posición de querer llamar a otras cosas que sucedieron en nuestro país hace más tiempo también por su nombre. Afortunadamente el Partido Socialista de Euskadi sí está en la posición de llamar a todas las cosas por su nombre. Y en este sentido aplaudo la valentía y la determinación del candidato socialista que no se han dado con chiquitas, ¿no? Y le ha llamado a las cosas por su nombre. Es una decepción. No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que en el que se encontraban, ¿no? ¿Pero en esta situación puede H. Bildu seguir siendo un socio de gobierno aunque sea en el Congreso de los Diputados? Vamos a ver. Yo creo que lo importante es para qué, no con quién. E. H. Bildu no es un socio de gobierno. Nuestro socio de gobierno con el que nosotros gobernamos es Consumar. Con E. H. Bildu alcanzamos acuerdos... ¿Socio parlamentario? Si es para subir el salario mínimo interprofesional, sí. Si es para subir las pensiones, sí. Para eso claro que puede ser un buen socio. Lo que nos ha demostrado es que difícilmente podemos tenerle como un socio estable y sobre todo como un socio a la recíproca en el que nosotros podamos confiar para gobernar porque le faltan dar pasos que son indispensables si lo que queremos es avanzar como una sociedad democrática madura. Pues ahí tenemos a este hombre diciendo una cosa, diciendo que es que el Partido Socialista habla con las cosas claras y las dice claras. ¿Por qué no hablan del golpe de Estado que dio en el año 34? ¿Por qué no hablan como ganaron las elecciones con un puchedazo en el año 36? ¿Por qué no hablan del terror rojo en Madrid? ¿Por qué no hablan del genocidio de Paracuello? ¿Por qué no hablan del robo del Banco de España? ¿Por qué no hablan que se pusieron en manos de Stalin? No, las cosas ustedes no las llaman como las llaman. A veces los bildutarras son sus socios y son progresistas, son partidos progresistas, prefieren un gobierno progresista en Pamplona y cuando no le interesa dicen que son el brazo armado de la banda terrorista ETA. Eso es su Partido Socialista. Pero mientras tanto, amigos, el begoñazo sigue en pie. Cada día salen más cosas de Begoña Gómez, luego lo vamos a ver. Pero ojo, que para tapar el begoñazo, pues Pedro Sánchez ha hecho dos cosas. Por un lado, una gira internacional que ha hecho el ridículo más espantoso y encima unido al ataque de Irán a Israel, que no quería condenarlo. Y luego la cacería contra la señora Ayuso. Atención, que hoy la Agencia Tributaria ha ordenado a la Administración del Estado, directamente a la Tesoría, que tiene que devolver al novio de Ayuso 500.000 euros que le debía la Agencia Tributaria. Entonces hagamos las cuentas. Si al novio de Ayuso le estaban, le van a crear un pleito judicial por 300.000 euros, cuando Hacienda le debía 500.000 euros, señores, usted no ve que no tiene sentido. ¿No se hubiera compensado una cosa con la otra? Pero no, había que generar el conflicto, la mentira, y la mentira es que no es que deba dinero a Hacienda, no es que haya defrado de Hacienda, sino que Hacienda le debe dinero al novio de Ayuso. Es un escándalo, como siempre. Vamos a escuchar al señor Ayuso. Antes de comenzar, quiero contestar a la prensa unos breves mensajes, ya que está aquí, y hacerlo sobre la última noticia de la mañana, ya que nos debemos a la actualidad. En primer lugar, decir, uno, que yo no mentí, dos, que tenía raza, y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues ya lo tenemos, amigos, una cacería utilizando las instituciones del Estado para ir contra un ciudadano español y para tratar de tapar esa trama de corrupción que, amigos, apesta, apesta cada día más. Hoy, además, vamos a ver cómo Begoña Gómez extendió sus negocios por Hispanoamérica. Ojo, que es que Begoña Gómez no tiene límite. A pesar de todo lo que está saliendo a la luz, ella sigue lo suyo. A ver lo que caza. A ver, sí caza más fondos públicos que, por cierto, consigue fondos públicos que, por cierto, los adjudica su marido. Así se hace bien. Y luego, por otro lado, el hermano de Pedro Sánchez. Lo vamos a ver aquí. Atención. El hermano de Pedro Sánchez con un pequeño tesoro con cuentas millonarias ganando 55.000 euros y ni siquiera quiere estar aquí en España con Pedro Sánchez. Ha ido a Portugal como los youtubers para pagar menos impuestos. Esta familia, amigos, esta familia es, bueno, un auténtico desastre de familia. Pero lo malo que nos la estamos comiendo nosotros. Gracias. Gracias.